Pasado Dejaron en su gris correr mil desengaños Cuando quiero recordar nuestro pasado Me siento cual la guerra, digan a mí Así hasta la energía te sentiré Yo sé que estoy ligado a ti más fuerte que ayer Porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás Donde quiera que estés mi voz escucharás llamándote con ansiedad Por la pena y así final, el sentir de mi soledad Jamás la hierra y la pared podrían apretarse más Igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás Donde quiera que estés mi voz escuchará llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor como la hiela No, 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 no Jamás la hierra y la pared podrían apretarse más Igual tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás Igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás Soledad y así final de hoy Soledad Soledad diré Soledad diré Soledad diré Soledad diré Soledad diré Gracias.